Muy buenas que tal gente, bienvenidos a un nuevo video, primero es que hago un video así, con la cara así en grande, pero bueno, esta es la presentación, el día de hoy les traigo un video que para mi, como saben, bueno, hace unos días salió una temporada de Fortnite, y yo como que todavía no me acostumo al mapa, pero, si es verdad que he encontrado ya unos cuantos lugares para caer en los que me siento bien, cómodo, buen loot, buen transporte, y bueno, el lugar que les vengo a mostrar hoy, la verdad es que es bastante bueno, hay bastante loot, bastante cofres, hay bastante movilidad, hay un helicóptero, lancha, hay barriles de escudo, hay muchísimos cofres, cajas de estas de frutas que son nuevas de la temporada, y nada, para mi es uno de los mejores lugares para caer, de hecho hasta Buga, el campeón del mundo, ha dicho que a partir de ahora es el lugar donde va a caer tanto en trío como en solitario, y ahora les dejo una partida del modo arena en la que hice top 4, top 3 más o menos, nada del otro mundo, pero bueno tiene que venir una gente y y y y y y y y y no y 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